Bueno, llegaste en una hora de prensa y le dimos a la prensa excreta. Nosotros dijimos las razones por las cuales, principalmente el punto económico, nosotros anteriores, los años anteriores, principalmente el año anterior, 2011, nosotros tuvimos casi algunas dificultades, porque hay la comparsa del interior, tanto la que tenemos en nuestra comunidad de diferentes sectores. Nosotros les cubrimos algunos, es decir, que les damos algunos incentivos, en la cual ellos con eso se ayudan y así pueden participar todas las de nuestro sector, de nuestra comunidad. Al igualmente que las que vienen de la parte más cerca, de Baní, de la provincia, pero la comparsa del interior, de más lejos, del sur lejos y de otra parte del país. En esa ocasión tuvimos que invertir más por el costo del combustible, las cosas más caras, al fin de 8.500 años anteriores a 11, a 17.500 el año pasado. Súmale esto, ahora, algunos problemas también internos entre las uniones carnavalescas, por ejemplo, el carnaval de San Juan lo hacía en el último, cogía un fin de semana de una semana del mes, ya hoy, coge los tres, las tres últimas semanas del mes. Algunas personas malintencionadas, no de sombrero, habían llamado a algunos también, habían comunicado con algunos directores de comparsa para que no, para que sea posible venir acá. No, no quiero mucho, menciona esa parte negativa, pero si eso, si tú lo traduces a los altos costos, cuando tú tienes comparsa que puede venir por 17.500, un ejemplo, por los gastos, no que ellos cobren, no gastos de transporte, pues ya la razón, que lo que teníamos presupuestado había que irse más lejos del interior. Entonces, había que usar, había que endeudarse. Si nosotros disponíamos de 250.000 pesos, habría que endeudarse ya prácticamente con 200.000 pesos y eso yo no lo voy a tener. Entonces, cuando tú haces esto, yo no es que no voy a hacer carnaval en sombrero, no. El carnaval de Villasueva no es mío. Nosotros hacemos un gran aporo. Ahora, tomamos la decisión de aprovechar en este stop para reflexionar. que es bueno reflexionar. Y ahí uno puede corregir lo que nosotros entendemos que se puede corregir para que el carnaval sea más institucional, más bello, que esa manifestación cultural se manifieste de manera simple y ya que sea duradero. Yo creo que si no estoy equivocado, reflexionar después. El carnaval, institucionalizarlo más, abrir el abanisco para que todos los sectores participen en el carnaval. Que no sea una decisión de una cabeza. Que tenga un nombre y que tenga un color. No. Que sea como lo es la expresión. Una expresión cultural del pueblo, donde sea ese carnaval, donde estemos involucrados todos. Entonces, esas cositas hay que arreglar. Entonces yo, con los pocos recursos que entran aquí, yo, nosotros, entendemos que aparte de algunos actores malos en la película, debemos frenarlo. Y que mejor que es buscando la participación de todos. Inclusive, el carnaval regional de nuestra provincia. También yo veo bien que yo, que hagamos una unidad. Porque ¿a quién le conviene? A todos. Nosotros no estamos acá para pelear con nadie. Pero sí esa práctica de algunas personas que creen que nosotros obramos para mal, no. La comunidad necesita de las horas, de las cosas de bien que nosotros podemos hacer. Entonces, ¿el carnaval se va a mezclar con el rebanismo? ¿El rebanismo? No. ¿Va a tener una participación en el rebanismo? No. Hay que tener una... Tener una unidad, es decir, un diablo de amistad. Que siempre vamos a hacer el carnaval en la fecha antes del carnaval municipal. Yo digo de amistad. Que no haya... Que no haya... Algunos criterios personales. Estéril. Que no tiene ningún... Que no da ningún fruto. Yo soy una persona de... 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 O sea, una persona que busca siempre la... 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 La buena relación. Yo no... Yo no soy piedra de discordia. Y el... Y el... Y el que está en su menester debe de... De dejar esa práctica. Y eso es... Y eso se ve. Es antagonismo. Esa... Eso... Eso... Eso no lleva bien a ninguno. Lo que yo digo es la unidad. Hablamos de unidad. De ideas. De llevarnos bien. Eh... Nosotros... 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 Después que pase... Esa actividad carnavalesca municipal... En el mes... De abril... Vamos a convocar para... Para reactivar el comité amplio. Sea un comité gestor que saque ahí un comité... Duradero. Y que nosotros hagamos nuestro... Nuestro aporte. Hasta donde dé la medida. Pero nuestro aporte significativo. Pero corrigiendo los errores de nosotros. No... Oviamos decir... Hay una nota de prensa por ahí. Y subrayamos un párrafo. Que no quisimos tocarlo. Nosotros tenemos otras razones. Pero esas razones se arreglan en el camino. Otro problema... Que no es de nuestra comunidad. Problema ya que... Que no es endógeno. No es producido por nosotros. Producido por malas... Malos actores. Puede ser raro. Y tenemos las pruebas. Que han hecho cosas para que... Esto no... No... No pueda ser posible. Pero esas cosas nosotros las obviamos en las razones de prensa. Nosotros creemos... En la... En la... En la... En la unidad. Y nosotros... Como las otras comunidades... Debemos llevarnos bien. Y... En el mes de abril... Vamos a convocar para abrir... El abanico. Y que el carnaval no tenga un color. Ni una cabeza. Ni un dueño. Un dueño particular. Un dueño institucional. Villasombrero. Y... том... Y... Un dueño. Amor. Hey. Gracias.